Mañana tenemos una alerta informativa, una alerta informativa que nos lleva a hablar del ministro del interior, porque la información que viene circulando es que habría renunciado a su cargo el ministro Walter Ortiz, ministro que, como se recuerda, solamente el día de ayer, antes de ayer, estaba participando de diversas diligencias, la última de ellas en la comisaría de Apolo, recuerdan en la victoria, sin embargo, estas son las novedades. Y que además solamente lleva un mes y medio de haber asumido el cargo del ministerio del interior y ya él habría presentado su renuncia. Se sabe, además, según las fuentes más cercanas, es que el día de hoy también, hoy jueves, estaría ya también viendo quién sería el nuevo ministro del interior, juramentando. Bueno, ahí está entonces, ministro cuestionado, ministro que está en el ojo de la tormenta también para el Congreso de la República, se hablaba, trascendía el tema de interpelación en su momento, pero lo cierto y lo real es que amanecemos a esta hora, 9 y 44, con la noticia. ¿Y por qué es durísimo? Es durísimo, pues, porque así como está la lucha frontal contra la delincuencia, quedar acéfalo, que este ministerio quede sin cabeza, así sea, por transición y todo lo demás, es complicadísimo, es complicadísimo. Y además también que el día de ayer él había dado una importante declaración asumiendo la responsabilidad por la desactivación del EFICOP, ¿no? Esto ha pasado el día de ayer, 24 horas luego, es de que él ya presentado su carta de renuncia. Pero esta información está en desarrollo y vamos a regresar más adelante con más información.